Caminando sobre el mar, cuánto creen que la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios y todo lo que dice la palabra de Dios es verdad y es posible y la palabra de Dios tiene registrado que hubo un hombre que caminó sobre el agua, no solamente Jesús hubo un hombre de carne y hueso como usted y como yo que caminó sobre el agua, si Él lo pudo hacer, cuánto creen que también nosotros lo podemos hacer Mateo 14.22 vamos a la palabra de Dios dice enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de Él a la otra ribera, a la otra orilla Entre tanto que Él despedía a la multitud, versículo 23 despedida a la multitud o sea que todos ya habían ido a su casa Subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo, diga conmigo solo Cuántos creen que es hermoso adorar a Dios juntos, es hermoso orar en comunidad pero hay muchas veces que usted y yo Nuestras batallas las vamos a ganar solo hablando con Dios, se apartó para orar ahí estaba solo, verso 24 Ya la barca estaba en medio del mar, ¿dónde estaba? en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario Más a la cuarta vigilia de la noche como a las 3 de la mañana dice algunas versiones Jesús vino, ¿cómo vino? En otra barca, Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar Se turbaron y dijeron ¡un fantasma! y dieron voces de miedo Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis La nueva traducción viviente dice, no teman, yo estoy aquí No teman, yo estoy aquí De ahí sacó Cristiano Ronaldo Yo estoy aquí, los futboleros me entendieron No teman, yo estoy aquí Dios te dice esta mañana, no temas Yo estoy aquí ¿Cuánto creen que Dios está aquí en esta mañana? Verso 28 Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, siempre Pedro ¿Se da cuenta, no? Pedro era el que le cortaba la oreja Pedro era el, pero también Pedro era el que hacía lo que nadie se atrevía a hacer Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor si eres tú Manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas ¿Y qué le dijo Jesús? Ven Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo Y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor Sálvame Y al momento Jesús extendió la mano Y hació, ayudó a Pedro Y le dijo, hombre de poca fe Porque dudaste Y cuando ellos subieron en la barca Se calmó el viento Entonces los que estaban en la barca Vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente Eres hijo De Dios Los que estaban en la barca solamente eran discípulos Habían visto milagro, tras milagro, tras milagro, tras milagro Acababan de ver Como Jesús multiplicaba el pan y los peces en el desierto Acababan de ver milagros Sobrenaturales Pero aún así Seguían dudando Aún así No tenían Dice La Biblia dice que fe Perdón, que Pedro No es que no tenía fe Tenía Poca fe Le dijo, hombre de poca Porque dudaste Imagínese lo que Pedro le dice Si de verdad eres tú Di que yo vaya sobre las aguas Él seguía viendo Estaba escuchando la voz de Jesús Pero seguía teniendo duda en su corazón De que realmente Él era El hijo de Dios Quiero que puedo poner esto en su corazón Justo después del milagro Se levantó una tempestad Justo después De que habían recibido Lo que Jesús le había prometido Se metieron en la barca Y se levantó una Tempestad ¿Qué quiere decir esto? Que No porque estemos viendo resultados No porque veamos Milagros de Dios Con nuestros ojos Estamos exento A que el viento contrario Se levante No No significa que Ah, él es el favorito de Dios Él es la favorita de Dios Nunca le pasa nada No, no, no A la gente que es Bendecida A la gente que está viendo También la mano de Dios Muchas veces Se van a levantar Los vientos contrarios Aún al ver milagros También vas a ver Vientos Pero si creemos En los milagros También tenemos que tener Fe y confianza Que aunque se levante El viento Dios está en control Yo quiero que mire a alguien Y dígale Dios está en control Vamos, dígaselo fuerte Dios está en control Dios está En control Quiero decir esto Jesús no estaba En la barca Acababa de Despedir a la multitud Él le dice A sus discípulos Métanse a la barca Y adelántense Y yo me voy a ir A orar Pero que Quiero que puedas ver Imagínate que este es el monte Imagínate que Donde está el teclado Es La mitad del mar Dice que Cuando se levantó el viento Iban a la mitad del viaje Iban a la mitad del mar Y dice que En ese momento Cuando Jesús le dice Métanse a la barca Es en ese momento Donde Jesús los deja Métete a la barca Yo creo que todos le dijeron ¿Y tú? ¿Y tú no vas a venir? Me meto Pero si tú vienes Pedro Porfiado Métete a la barca Pero Pero Jesús Métete a la barca Yo creo que No lo dice la Biblia Pero yo creo que Lo tuvo que convencer Adelántense Y yo ya voy Y este es el primer Nivel De fe Diga conmigo La orilla Todos hemos estado En la orilla Todos hemos estado En la orilla Recibiendo el milagro Todos hemos estado En la orilla Esperando que Jesús Haga algo por nosotros ¿Cuántos Venimos esta mañana Creyendo que Jesús Puede hacer algo por nosotros? ¿Verdad? No está mal No es una actitud No cristiana Al contrario Querer recibir Algo de Jesús Es válido Es bíblico Pero quiero decirte algo Es el primer nivel La orilla La orilla Donde Dios Te multiplica Los peces La orilla Donde Jesús Está contigo La orilla Donde Él come contigo La orilla Donde sientes a Jesús Este primer nivel Yo le llamo Es donde yo Aprendo a conocer A Jesús Mi hermano Usted y yo Tenemos que aprender A conocer A Jesús La orilla Simboliza una temporada En nuestra vida De espectador De estar esperando Que Dios haga algo Por nosotros No está mal Pero es el primer nivel Mi miedo Es que nos quedemos Simplemente en la orilla Mi miedo Es que toda la vida Nos quedemos en la orilla Tienes que empezar En la orilla Pero tienes que meterte En algún momento A la barca La orilla es cómoda La orilla está Jesús La orilla está calentita Todavía me quedan peces Todavía me quedan pescados Todavía estoy sintiendo El sabor al milagro Ese momento es hermoso Tenemos que disfrutarlo Pero es una temporada No te quedes en la orilla Avanza No te quedes en la orilla Avanza ¿Por qué? Porque hay mucho más De Dios para nosotros Hay un segundo nivel ¿Y cuántos hemos estado En esa temporada De nuestra vida? En la orilla Conociendo a Jesús Aprendiendo del Evangelio Sentando a sus pies Escuchando las enseñanzas Viniendo martes Jueves Domingo Recibiendo la palabra Del Señor Pasé plantado Pasé la escuela Liderazgo de servicio Estoy comiendo Y estoy aprendiendo De lo que se trata Esto Del Evangelio Es la primer nivel La orilla Pero Dios No te diseño Para que te quedes En la orilla Dios te diseño Para avanzar Y el segundo nivel Es la barca Y la barca Representa Obediencia La barca Representa Yo no solamente Estoy esperando algo Que Jesús Haga algo por mí Yo estoy esperando Escuchar la voz De Jesús Que me diga Que es lo que Tengo que hacer Un momento En nuestra vida En nuestra vida Espiritual En nuestra vida Como discípulo De Jesús ¿Cuántos saben Y conocen Que todos los que Estamos acá Tenemos que llegar A ser discípulos De Jesús Y el primer nivel Es el momento De conocer a Jesús Estoy en la orilla Pero a medida Que vas avanzando En el reino de Dios A medida Que vas avanzando En venir Y conectarte En esta casa De fe Vas avanzando En tu vida espiritual Y vas avanzando Tu nivel de fe Y ya no estás En la orilla Sino que aprendes A obedecer A Jesús Y para obedecer A Jesús Tengo que aprender A amar A Jesús Juan 14 15 Dice Si me aman Obedezcan Mis mandamientos Si me aman Obedezcan Mis mandamientos ¿Sabe cómo Podemos Mostrarle al mundo Que somos Verdaderos discípulos De Jesús Cuando aprendemos A amar a Jesús Y ese amor No es una imposición Sino que ese amor Me ayuda A obedecer A Jesús Ese amor Me ayuda A obedecer A Jesús Yo Yo ayer fui al mall Con mi esposa Y con mi hija Pensé que iba a ser Una tarde linda De mall Porque tuvo Todo diciembre Para ir al mall Pero como la amo Ella me dijo Amor Voy a ir Un ratito Nomás Entonces yo dije Cristóbal Vámonos a tomar Un café Y dejé A mi esposa Con mi hija Porque ya Están en un momento Que se Se potencian Le digo La verdad Después de almuerzo Yo me quería ir A la casa Prepararme Nos vamos a ir Vamos a tomar Unos días de vacaciones Tenía que preparar La maleta Estaba mentalizado Pero ellas Querían ir A comprar Al mall Pero como yo La amo La obedezco Si yo no la amara Lo hubiese dicho Tuviste 29 días Para ir al mall Y justo el último día Hábil del mall Cuando el mall Era una bendición En ese momento Vi a varios de ustedes Que los saludé Tomándome el café Jesús dice Si me aman Guarden mis mandamientos Yo no puedo Obedecer a un Dios Que no amo Es Si yo Si yo obedezco A Dios Sin amar Se llama legalismo Porque me lo impusieron ¿Por qué? Que así Así es acá No, no, no Usted obedece a Dios Porque tú amas a Dios Porque tú estás Tan enamorado de Dios Que quieres hacer Todo lo que Él dice No quieres hacer nada Que Él no quiera En tu vida Porque estamos Enamorados De Jesús Y aquí mi fe Comienza a desarrollarse Aquí comienzo A anhelar A hacer la voluntad De mi Padre Y hago lo que Él me dice Que haga Por eso Jesús le dijo Pedro métete a la barca Pero Jesús La gente Yo creo que Pedro está diciendo No, no despidas Toda la gente Anda a orar Nosotros nos encargamos No, no, no Yo me voy a orar Ustedes métanse a la barca Pero Jesús Acompañe No, métete a la barca Y hay tantas veces Iglesia amada Que hay veces Que no tienen que Empujar a la barca Hay gente Que hay que empujarla Para que tome Pasos de fe Pero Jesús Le está diciendo A sus discípulos Métanse a la barca Porque yo voy a estar ahí Y la Biblia dice Que Él se fue A orar Y mientras Él oraba en el monte La Biblia dice Que la barca Comenzó a avanzar Hasta la mitad Y cuando estaba A la mitad El viento comenzó A levantarse Dice que las olas Azotaban El barco Esto es lo que me bendice Porque ellos estaban En medio del mar Con una tormenta Pero Jesús Estaba orando En el monte Y la Biblia dice Que al verlos Fue ayudarlos Quiero que pongas Atención Si Jesús Tomaba una barca Si iba a demorar Mucho en llegar Pero como Los discípulos Necesitaban su ayuda Rápido Él dijo Voy a hacer algo Que nunca se ha hecho Yo podría abrir El mar Pero eso ya lo hicieron Yo podría soplar Y el mar Se secaría Pero Se morirían Muchos peces Voy a hacer algo Que nadie ha visto Jamás Y dice que Mientras Ellos estaban En la tormenta Jesús comenzó A acercarse Caminando Sobre el mar Le tengo una buena noticia Aunque la ola Se levanten Aunque la tormenta Este pegando Jesús Jesús se está Acercando Jesús está Caminando Jesús se está Acercando Porque Él quiere ayudarte El único anhelo De Jesús Es ayudarnos En medio De la tormenta Job 9-8 Mira lo que dice La Biblia Job 9-8 El solo Extendió Los cielos Y el marcha Sobre las olas Del mar Por eso Me encantó Esta foto Que encontré Le dije a los chiquillos Pónganme esa foto Aunque salga Media pixelada Porque la Biblia Dice Que Él camina Sobre las olas La Biblia Declara Que el viento Lo obedece Mira como dice Salmo 104-1 Alaba alma mía Al Señor Mi Dios Tú eres Grandioso Te has Revestido De gloria Y majestad Te cubres De luz Como con un manto Extienden los cielos Como un velo Afirma Sobre las aguas Tus altos aposentos Y haces Que las nubes Sean tus carros De guerra Tú cabalgas En las olas Del viento Por eso Cuando los discípulos Vieron A Jesús Acercarse Le dio miedo Porque dice Que Él se viste De luz Entonces Si usted está En medio de la tormenta Y de repente Ve acercarse A un haz de luz A toda velocidad Yo no sé Pero a mí también Me hubiese dado miedo Porque ellos Conocían a Jesús Pero nunca habían Visto a Jesús En esa faceta Ellos conocían A Jesús Su amigo Ellos conocían A Jesús El que hacía milagro Pero nunca habían Visto a Jesús Revestirse de luz Y cabalgar Sobre las olas Nunca habían visto Revestirse a Jesús Y cabalgar Sobre las olas Vengo a profetizarle A alguien en esta mañana El nivel de tu tormenta Va a manifestar El grado Como Dios se va A derramar Sobre tu vida El nivel de tu tempestad Va a hacer que Dios Venga a vestirse de luz A cabalgar Sobre las olas Y a extender tu mano Si es necesario Para ponerte A salvo Iglesia Hay un nivel Que es la orilla Pero hay otro nivel Donde Dios te empuja A tomar un acto de fe Un riesgo Para meterte en la barca Y aprender a depender De Dios ¿Sabes lo que necesitas Para el 2024? Fe ¿Sabes lo que necesitas Para? No sé cómo va a ser El 2024 Pero lo único que sé Es que tenemos que hacer Crecer nuestro nivel De fe Si tienes la fe suficiente No importa lo que venga Vas a depender de Dios Si tienes la fe suficiente No importa cómo venga Vas a depender Del Señor Y en ese momento Quiero que pongan atención A esto En ese momento Cuando los discípulos La mayoría de los discípulos El 90% de los discípulos Tuvo miedo Pedro levantó la voz Y le gritó Si eres tú Manda A que yo camine Sobre las aguas Si eres tú Manda Di la palabra Porque si dices la palabra Yo voy a poder caminar Sobre las olas Mira El nivel de entendimiento Y de fe Que tenía Pedro Diga conmigo Primer nivel La orilla Segundo nivel La barca Pero hay un tercer nivel Hay un tercer nivel Donde Dios Te manda A caminar Donde no se puede caminar Hay un nivel Seguro Que es la orilla Hay un nivel Seguro Donde tus pies Están seguros Hay otro nivel Que tienes que Poner un pie En la barca Y soltar Tu seguridad Y depender de Dios En la barca Hay un nivel Donde conoces a Jesús La orilla Hay un nivel Donde aprendes Amar a Jesús Y a obedecer a Jesús Pero hay un tercer nivel Donde ya conociste a Jesús Donde ya amas a Jesús Donde ya aprendes La obediencia La autoridad La sujeción Y hay un tercer nivel Que dice Si Él lo hizo Yo también lo puedo hacer Hay un tercer nivel Donde dice Si Jesús lo hizo Yo también lo quiero hacer Porque Jesús dijo Mayores cosas Que estas Harán En mi nombre Iglesia Amada de Dios Creo con todo mi corazón Que lo que vamos A vivir El próximo año No es un nivel De orilla No es un nivel Simplemente De que te metiste A la barca Yo creo que A muchos de nosotros Dios nos está invitando A comenzar a caminar Donde nadie ha caminado A comenzar a caminar Donde no se puede caminar Comenzar a caminar Donde el mundo Cree que no se puede Dios te dice Ven Camina Ven Camina Porque no se trata De habilidad Se trata de fe Necesitas recibir fe Que tu nivel de fe Se aumente Este 2024 Cuanto dicen conmigo Señor Dame fe Mira Lucas 17 5 dice Dijeron los apóstoles Al Señor Aumentanos La fe Todo lo que estamos acá Necesitamos hacer Esta oración Señor Aumentanos La fe Con mucho amor Y respeto Le quiero decir esto Y soy el primero En decírmelo No basta Con el nivel De fe que tienes Tenemos que comenzar A subir Nuestro nivel De fe Todo lo que está En la Biblia Es para enseñarnos Todo lo que está En la Biblia Es para modelarnos Un diseño Y hubo un diseño Hubo un hombre Que se atrevió A decirle a Jesús Si tu lo hiciste Yo también lo quiero hacer Si tu lo hiciste Si tu caminaste Sobre las aguas Yo también quiero caminar Sobre las aguas Si los discípulos Hubiesen sido chilenos Le aseguro Que Simón dice O Judas dice Veinte lucas Que se hunde Si o no Yo creo que La apuesta Comenzó a subir Cincuenta Que da dos pasos Y se hunde Para salir De la barca No puedes escuchar A los que están En la barca Para salir Del montón No puedes escuchar Al montón Para salir Y subir el nivel No puedes seguir Escuchando A los que tienen Tu mismo nivel Tienes que prestar Tu oído A gente Que ha hecho Cosas Que nadie ha hecho Estoy seguro Que todos decían Cincuenta lucas Que se hunde Y que iba Subiendo la apuesta ¿Sabe por qué? Yo he entendido esto A lo largo del tiempo Que para salir De la barca No muchos Te van a seguir Para salir De la barca No todo el mundo Te va a aplaudir Para dar Un paso De fe Y comenzar A creer En Dios Como nunca Ha hecho No todo el mundo Te va a decir Si lo estás Haciendo bien Cuidado A quien le cuenta Sus sueños Cuidado A quien le cuenta Sus anhelos Porque si Se lo cuentas A alguien Que no tiene fe Te va a drenar Tu fe Pero si le cuentas Tu sueño A uno Que tiene fe Te va a decir Dale Si le cuentas Un sueño A un soñador Te va a ayudar A soñar Pero si le cuentas Un sueño A quien nunca Ha soñado No pretendas Que te entienda Para salir De la barca No te puedes No le puedes decir Oye ¿Qué crees tú? Para salir De la barca Eres tú Que tiene que Poner el pie Para salir De la barca Eres tú El que tiene Que tomar Una decisión Yo sentía Tan fuerte Esta mañana En la oración Y quiero Poner esto En tu corazón Hay muchos De nosotros Que este año Tenemos que tomar Decisiones radicales Cuando tomas Una decisión Radical El cielo Se vuelve Radical contigo Nuestro pastor Siempre cuenta La historia Y lo hace Parafraseando Dice que En el cielo Llegó Un comentario Que un pastor Quería comprar Una sinagoga Algo que nunca Nadie Había hecho Después llegó El comentario Que quería comprar Un supermercado Y aquí estamos Le aseguro Que si el pastor Nos pregunta A cada uno ¿Compramos Walmart? Todos decimos 20 lucas Que se donde Porque cuando Dios te habla Y te da Y te da Un empujón De fe Tú solo Tienes que tomar La responsabilidad Yo creo Que Pedro Dijo Yo también Creyendo Que todos Iban a animar Yo también Síganme Lo bueno Lo dejaron Solo Lo dejaron ¿Cuántos Han apostado Que a la primera Te hundías? ¿Cuántos Han apostado Que a la primera Te hundías? Ellos no sabían Que el cielo Estaba apostando Por ti Los discípulos No sabían Que el cielo Estaba aportando Por Pedro Escúcheme Escúcheme Yo creo Que cuando Pedro dijo Envíame A mí Sobre el agua Yo creo Que hubo Un silencio En el cielo ¿Qué? Yo creo Que ahí Se calmó La tempestad ¿Qué? Pedro Quiere Caminar Sobre el agua Él cree Que Jesús Lo puede hacer Caminar Sobre el agua La Biblia dice Que cuando Pedro le dijo Jesús no le dijo Mira lo que Está pidiendo Jesús le dijo Ven ¿Cómo le dijo? ¿Sabe por qué? Porque Jesús Ya había caminado Por ahí Jesús Nunca te va A enviar Donde Él no estuvo Primero Si Él te envía Es porque Él ya estuvo Ahí Si Él te envía Porque Él ya Te abrió la puerta Si Él te dio El sueño Porque Él ya Te va a conectar Con las personas Correctas Si Él te puso Eso en tu corazón Él ya está creando Todo en el banco Para que te aprueben El crédito Si Dios lo dijo Es porque Dios ya Estuvo ahí Escúcheme No vas a caminar Sobre el agua Por tu habilidad Vas a caminar Sobre el agua Por la palabra Que Jesús le dio Le dijo Pedro Ven ¿Y Pedro ¿Qué hizo? Fue Primer paso No se ahogó Yo que La Biblia dice Que el viento Soplaba fuerte Las olas No es que Pedro Hizo esto No, no, no Yo creo que Él se tuvo que tirar Agarrar del barco Estabilizarse Y Jesús le dijo ¿Cómo le dijo? Y Pedro Comenzó a Primer paso No me hundí Iban Iban bajando La apuesta En el bote Dice la Biblia Que el comenzó A caminar Sobre el agua Una cosa Que Jesús Camine sobre el agua El Dios mismo Ha hecho carne Pero otra cosa Que un hombre De carne y hueso Como usted Y como yo Un discípulo de Jesús Comience a caminar Sobre el agua Comience a ir En contra De la ley De la gravedad Y comience a caminar Sobre las olas Del mar Y la Biblia dice Que Pedro Comenzó A caminar Sobre las aguas Y su fe Lo hizo caminar Sobre las aguas Pero su falta De fe Lo hizo hundirse Quiero que puedas Ver esto aquí En el mismo momento Pedro La Biblia dice Que comenzó A caminar Comenzó a ver A Jesús Jesús le dijo Ven Y él comenzó A caminar Comenzó a caminar Sobre las aguas Y dice que En ese momento Pedro comenzó A ver El fuerte viento Y cuando comenzó A ver El fuerte viento Comenzó a hundirse Pregunta ¿El viento se ve? Pedro estaba viendo A Jesús Hebreo 12 Dice Puesto los ojos En Jesús El autor Y el consumador De la fe Le achunté Con el outfit Hoy día El autor Y el consumador De la fe Dice que Comenzó a Poner su mirada En Jesús Pero cuando Quitó su mirada De Jesús Yo no sé Que vio Pero el viento No lo vio Porque el viento No sé El enemigo Cuando quiera Venir A distraerte Va a querer Hacer algo Va a tratar De generar Algo Para sacar Tu mirada De Jesús Porque lo único Que puede hacer Es distraernos Porque no puede Detenernos Pero cuando Pedro quitó Su mirada De Jesús En ese momento El comenzó A hundirse Y se comenzó A hundir Tanto Que levantó La voz Y le dijo Señor Sálvame Otra pregunta ¿Qué profesión Tenía Pedro? ¿Qué profesión Tenía Pedro? ¿Sabía nadar O no sabía nadar? Se conocía De memoria El agua Pero él Comenzó a hundirse Y él no Confió En su habilidad Porque dijo Si Dios Me metió En esto Dios Me va a sacar De esto Hay veces Que cuando La tormenta Viene En algo Que Dios Te mandó A hacer No trates De salvarte Tu sol No trates De ver Cómo lo arreglas Levanta Tu voz Y dile Señor Sálvame Yo podría Salvarme Yo sé Nadar Yo podría Volver nadando A la orilla Pero si tú Estás al frente Mío Yo no voy A confiar En mi habilidad No voy A confiar En mis contactos No voy A confiar En algo Que quizás Puedo hacer Para que se arregle No, no, no Si Dios Te lo dijo Si Dios Te metió En el asunto Dios Te va a levantar Aunque te hundas Dios te va a levantar Aunque te caigas Dios te va a levantar Y yo quiero declarar esto Sobre tu vida Tu familia No se va a hundir Tu casa No se va a hundir Tu negocio No se va a hundir Tu ministerio No se va a hundir Porque Jesús Está extendiendo Su mano Y poniéndote Una vez más En pie Si usted lo va a dar fuerte Déselo Al Señor Aleluya 2024 No te vas A hundir No te vas A hundir Descendiendo Pedro De la barca Andando sobre las aguas Para ir a Jesús Pero al ver El fuerte viento Tuvo miedo Y comenzó a hundirse Lo único que puede Frenar el mover de Dios En tu vida Es el miedo Por eso tenemos Que aprender A confiar en Dios Y la Biblia dice Que el perfecto Amor de Dios Echa fuera el miedo No puedes Caminar sobre las aguas Con miedo No puedes Emprender Algo tan grande Como lo que Dios Te está mandando A emprender Con miedo No puedes comenzar A caminar Sobre las aguas Hacer algo Que nunca nadie Había hecho Con miedo Y Dios Te trajo esta mañana Para sacar el miedo Y para que pongas Tu mirada Una vez más En Jesús Porque si Dios Lo dijo Dios lo va a hacer Porque si Dios Te está invitando A caminar Sobre las aguas Es porque Él te puede ayudar A caminar Sobre las aguas ¿Sabe por qué Pedro se salió De la barca? Porque dijo Si me hundo Jesús está ahí Yo creo que Si vamos hoy día Y conversamos Con Pedro Le diríamos Pedro ¿Lo volverías A hacer? Cien veces Aunque Quizás Los que apostaron Que me hundía Se comenzaron A reír Y ganaron plata Pero nadie De ellos Sabe lo que Se siente Tener el agua Debajo De los pies Nadie De ellos Va a entender Lo que yo Entendí Nadie De ellos Escúcheme bien Cuando alguien Te critica Es porque Muy probablemente No puede Hacer O generar Lo que tú Haces Entonces Si alguien Te critica Dale gloria A Dios Porque Te están Dando Un empujoncito Más No creas Que al salir De la barca Todos van A estar De acuerdo No creas Que al salir De la barca Todos te van A aplaudir Van a haber Críticas Te van a decir Que estás Loco Te van a decir Que Vaya a ser El ridículo Yo prefiero Hacer el ridículo Pero salí De la barca Yo creo Que cuando Jesús lo tomó Y Pedro tomó La mano de Jesús Yo creo que Pedro lo miró Para atrás Y le hizo Solo yo sé Lo que es caminar En el mar Porque me atreví A hacer algo Que ustedes No se atrevieron A hacer Deja de lado Las excusas Los miedos Porque Dios Te está llamando A caminar Sobre las aguas El que se viste De luz El que cabalga Sobre las olas Te está diciendo Ven Ven El problema Que nosotros Queremos tener Todo resuelto Antes de ir Nosotros queremos Saber Cómo Dios Lo va a hacer Pero si Jesús No se hundió Tú aunque te hundas Él va a extender Su mano de gracia Y te va a dar Una nueva oportunidad Jesús Jesús no se hundió La palabra Jesús Significa el Cristo Y el significado De Cristo Es ungido Y el que era ungido Tenía aceite Yo predique Yo predique el jueves Que lo que marca La diferencia Es el aceite Lo que marca La diferencia No es la habilidad Ni los contactos Lo que marca La diferencia Es tener La unción Del santo Sobre nuestra vida Es ser ungido Para la tarea Que tienes que hacer Y tienes que Prepararte Tienes que ir A la universidad Tienes que hacer Todo lo que esté A tu alcance Para hacer Pero recuerda Que todo hace Lo mismo Lo que marca La diferencia Es el aceite Es la unción La unción Es la única Que pudre el yugo Y quita la carga Que suba el equipo Por favor La unción Es la que transforma Nuestra vida Cristo Significa el ungido El ungido Significa El que tiene aceite ¿Sabe por qué Jesús no se hundió? Porque tenía aceite ¿Qué pasa Cuando usted echa Aceite al agua? No se hunde A Moisés Lo echaron a las aguas Pero no se hundió Porque tenía aceite El hacha Se cayó Al fondo Pero volvió A flotar Porque tenía aceite La diferencia De este próximo año No es si te vas A hundir O no te vas A hundir Es que tu vida Esté llena de aceite Es que tu lámpara Esté llena de aceite Es que tu familia Esté cubierta Con el aceite De la santa unción Que tu vida Tu familia Tu casa No se va A hundir Solo el que se mantiende Mirando a Jesús En medio de la tormenta Lo va a poder ver Calmar la tempestad Este año Ha sido intenso Apasionado Pero le tengo Una noticia Jesús llegó Y esa intensidad Se está calmando Y solo los que fueron Fieles En medio de la tormenta Van a poder experimentar La calma La quietud No me quedo Quedar En la orilla No me quiero Quedar En la barca Yo quiero Que mi nivel De fe Crezca A tan Pulto Que comience A caminar Donde nunca Antes Camino Pedro Ven Y Pedro En la Palabra Comenzó A caminar Comenzó A caminar Yo creo Que los demonios Estaban vueltos locos No se hunde No se hunde Pongan más fuerte El viento Si Dios Te mandó Salir De la barca Ten paz Porque Él te va A mantener A flote Él va A mantener La empresa La empresa A flote Él va A mantener Tu casa A flote Él va A mantener El emprendimiento A flote Porque Él te mandó Los que Oyen Y entienden La palabra Dan fruto Al ciento Por uno Por uno 2024 Tenemos que Entrar Con un mayor Nivel De fe Le tengo Una noticia Jesús No está En el monte Jesús Está Contigo En medio De la tormenta Ponte Ponte de pie Dar un aplauso Fuerte Al Señor A la tarde Va a estar Tan En la noche Va a estar Tan tremendo Lo que Dios va a hacer Pero no vamos a tener Tiempo De hacer Un llamado Y gloria a Dios Que me tocó Esta última reunión Para poder hacer Un llamado Yo no sé En qué nivel Está En la orilla En la barca Caminando En el mar O está Y me Hundido En el nivel Que estés Yo quiero Recordarte En esta mañana No ocupes Tu habilidad Para salir Clama al Señor Y dile Señor Sálvame Señor Ayúdame Él vino Corriendo Desde el monte Cabalgando Sobre las olas Solamente Para estar Contigo Al frente Tuyo Por si Te hundes Su mano Está Extendida Sobre Nosotros Y mientras Adoramos Al Señor Yo quiero Hacer este llamado Si alguien Necesita pasar Que tu nivel De fe Necesita crecer Este 2024 Corra acá Por favor Yo quiero Orar por usted Y quiero Pedirle Que el mismo Dios Que cabalgó Sobre las olas El mismo Dios Que se vistió De luz Y de majestad Y de majestad Ese Dios Está aquí En esta mañana Sobre nosotros Y Él Te va a ayudar Y Él Va a estar contigo En medio De la tormenta Él va a estar contigo En la orilla Él va a estar contigo En la barca Él va a estar contigo Y si te llegas a hundir Dios está Extendiendo Su mano De gracia En esta mañana Para ponerte De pie Y levantarte En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Vamos a adorar Al Señor Gracias porque Podemos terminar El año Reconociendo Que en mi fuerza No puedo Que necesito Un nivel De fe Superior Que necesito Un nivel De fe Mayor Aumentanos La fe Aumentanos La fe Oh Que salgamos Con un nivel De fe Mayor En esta mañana En el nombre Poderoso De Jesús En el nombre Poderoso De Jesús Señor Quita todo Miedo Quita todo Temor Quita todo Miedo Que nos Paraliza Quita todo Temor Que nos Hace poner La mirada En lo que No tenemos Que poner La mirada Y ponemos Una vez Más Tu mirada En ti Jesús El autor Y el consumador De nuestra fe En el nombre Poderoso De Jesús Dios te está Llamando a salir De la barca En esta mañana Dios te está Llamando a salir De la comodidad En esta mañana Dios te está Impulsando A salir De tu zona De confort En esta mañana Y comenzar A poner un pie En el agua Y comenzar A poner un pie En lo que Nadie antes Caminó Si Dios te está Llamando Dios te dice En esta mañana Vas a caminar Donde nadie Caminó Vas a caminar Donde nadie Caminó Vas a entrar Donde nadie Entró Vas a comenzar A crear Lo que nadie Creó Vas a comenzar Hacer lo que nadie Ha hecho Porque Dios Te está Llamando a salir A salir A salir De la barca Dios Dando la fe Necesaria Pon una convicción En nuestro corazón De que estoy De que estoy en el lugar Correcto Haciendo lo que Tú me estás Llamando a hacer En el nombre De Jesús No me quedo Quedar en la orilla No me quedo Quedar en la barca Oh Quiero comenzar A caminar Sobre el mar Quiero comenzar A caminar Sobre las olas Quiero comenzar A caminar Por la fe Por la fe No es por vista Es por fe No es por vista Es por fe Hoy si te estás Hundiendo La mano de Dios Se está extendiendo Sobre tu vida En esta mañana La mano de Dios Se está extendiendo En tu vida En esta mañana Y está diciendo Toma mi mano Porque yo estoy contigo Yo estaré contigo Todos los días Del mundo Hasta el fin Del mundo Vamos iglesia Levanta tus manos Al cielo Jesús llegó Jesús llegó Él está aquí En esta mañana Derramando un aceite Fresco En el nombre De Jesús Señor Toca tu pueblo En esta mañana Toca tus hijos En esta mañana Tenemos hambre De ti Dios Hambre de ti Jesús Oh Siento Una convicción Del Señor Del Señor En esta mañana El Señor Te tomó la mano Cuando Pedro Dijo Jesús Sálvame Él podría Haber salido Nadando Él podría Haber ocupado Sus habilidades Pero Él decidió Depender de Él decidió Confiar en el Señor Y Él tomó La mano De Jesús Y salió De ese lugar Y yo estoy Viendo en mi Espíritu Que Dios Te está tomando De la mano Y te está sacando De ese lugar Te está tomando De la mano Y te está diciendo Yo estoy Contigo Y quiero que se vaya Con esto en su corazón Te vas a ir De la mano Del Señor Y vas a entrar El 2024 De la mano Del Señor Si usted lo cree Denle un aplauso fuerte A Cristo Jesús Vuelve a su lugar Lleno de fe Y de esperanza Porque Jesús llegó Jesús llegó ¡Gracias!